Bienvenidos al Estadio de Boca Juniors y al recital de los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, Nick y Brian, los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, los Backstreet Boys sobre el escenario AJ, Howie, Kevin, los Backstreet Boys ¡Hola, Buenos Aires! Buenas noches ¡Hola, Buenos Aires! It's good to be here again with you for a second night in a row and before we do our next song the rest of the fellas want to come out and say hello Me llamo Kevin, me llamo Kevin, have a good time, peace Hold on a second, hold on a second, hold on a second, hold on a second, I llamo AJ, otherwise known as Bone, enjoy the rest of the show, take care ¡Buenos Aires! Me llamo Howie P. Y aquí es un besito para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si me puede entender, pero voy a decir, es por cada uno de ustedes que nos hacen a Backstreet Boys, así que gracias. Y no podía pensar de un lugar más bonito para terminar nuestra tour que está aquí en Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias por venir! ¡Hola! ¡Hace frío! ¡Hace frío! I don't know very much Spanish, but I do know one word. ¿Te amo? My name is Nick. Te amo. Argentina, en este momento, nosotros queremos cantar una canción para usted acapella. ¡Buenos Aires! Backstreet. ¡Hace frío! ¡Gracias! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! And I said hi I knew right then you were the one But I was caught up A physical attraction But to my satisfaction Now baby you were more than just a thing And if I ever Enough again I will be sure that the lady is a friend And if I ever Enough so true I will be sure that the lady is just like you Thank you Baby yeah I'm not a man I swear that this time should be not rain If I say that I could be the one that you know me That you never leave me lonely I just wanna be the one you need I just wanna be the one to serve you Sometimes I feel it if I don't deserve you I cherish every moment that we share And if I ever Never fall in love again I will be sure that the lady is a friend I will be sure that the lady is just like you We will find, we don't know me We have I will be sure We have He will find We have You View ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él quiere cantar para ustedes, ¿está bien? Gracias, Alex Gracias, Alex Espectacular si pudieron escuchar a los Backstreet Boys cantando capela ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. 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 When I stepped in love, I was so unstandard. I didn't know how the way that you moved, Couldn't have no way I stood. There was some mysterious force Leading me here to you. Leading me here to you. I was so unstandard. I was in the time. The rhythm on your body. And the music in your eyes. I was lost inside your world too. Hey, hey, hey. One, two, three, four. Hey, hey, hey. Come on. The beat is out loud. I was wrong. I wasulation. Hey, hey. Hey, hey, hey. Come on, y'all. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Okay, first of all, first of all, I want to thank you for all of your prayers and your love and your support for me. Thank you. And I'm going to do a song for you, and it's called, That's What She Says. That's What She Says. That's What She Says. Even on a rainy day, they'll tell you the sky is clear. When you're in here and you love someone, I write my say that you won't let me. And if you can't even tell the things in that morning, all the way is forever. What did you say? You're in here and you're in here and you're in here. You're in here and you're in here and you're in here and you're in here. You're in here and 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 you're in here. ¡Gracias! 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 Brian... Brian Littrell haciendo That's What She Says con un público que lo acompañó en todo momento con la letra de la canción y es el momento ahora de Nick Carter. ... Open up your heart to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, hay bandas. ¡Respítenlo! Ladies and gentlemen, I want you to give it up one time. More percussion any place in saxophone. Make some noise for Mr. O.B. Moran. And right on down here. On the keyboard. Show some love for Mr. Tommy Smith. And on the keyboard and acoustic guitar, this is Mr. Dennis Gallo. On bass guitar, show your love for Mr. Freddie Mullins. And give it up one unit part from the backseat band, Senor Billy Chapin. And on the drums, we know we can't forget the main band, Mr. Camper. We're playing games before you tear us apart. We're playing games by heart. Before you've got some, you're tearing us apart. We're playing games. Baby, baby. Baby, baby. The love that we had was so strong. Turning behind you forever. Oh, baby. See, this is not right. Let's stop this tonight. Oh, baby. Baby, baby. Wow. ��оном 5 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Heat up! ¿Can I talk to you? ¡Gracias! I know something's wrong things just ain't the same but deep down inside I know you still care so tell me what to do to get things back oh the way it used to be Let me tell you ¡Gracias! 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 ¡Argentina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, les cuento que todo lo que hoy no pudieron ver mañana a las 19 horas en Versus y ahora sí seguimos con Daisy, una mujer que sabe tanto acerca de los Backstreet Boys que has escribido un libro! Sí, la biografía no autorizada, pero los Backstreet Boys ahora tienen un momento muy especial, algo que no ha ocurrido en el recital anterior. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con una invitada especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que estaría junto a ti, tu te espacieras. Tú cuando viajaste a salir, yo te invité, me dijiste que jamás poderías amar. Él te hizo el daño y también te engaño, pero dejamos tarde que si no soy yo, es difícil volver a cortar. Hasta el sesenta de amar. I'll never break your heart. I'll never make you laugh. I'd rather try than live without you. I'll never break your heart. 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 ¡Gracias! 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 Quiero morir. Quiero 밥. Quiero morir. Quiero comer. Quiero acender. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, ahora vamos a ir a casa. Te quiero morir Te quiero sentir Te haré mis pies Te quiero sentir ¡Muchas gracias! Te quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir No se vayan que seguimos con muchísimo más de los Backspeed Boys. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. todos muy buenas noches. cuídense. nos vemos mañana a las siete de la tarde. chao.